Bienvenidos al mundo de los que nos desconcertamos un poco. Bueno, ¿por qué digo esto? Es que hace rato estaba a punto de hacer mis grabaciones del día y de repente me llama mi tía diciendo que mi madre se puso mal y encima la tuvieron que operar de emergencia. Para su buena suerte y también para suerte de nosotros, la cirugía fue bastante fácil y actualmente ya está en recuperación, así que mamá, espero que estés bien. Por si no lo saben, lo digo de esa forma porque ella está en provincia y pues está muy lejos de mí en este momento. Pero bueno, como te dije, en cierta forma me desconcertó ese tema y ahora sí creo que estoy un poquito más tranquilo. Cierto, esa porquería pues del apendicitis, ¿no? Esa cosa que creo que en los humanos no nos sirve pero cuando se inflama, a veces hasta te puede matar. Bueno, ya ahora sí, volviendo al tema este, vamos a hacer la revisión solamente porque sí de Verath puesto que alguna vez me pregunté si es que Verath se armara como nuker y no como control qué tanto daño haría puesto que nunca lo vi. Bueno, por ahora este Verath, el cual sinceramente no lo uso para nada. Creo que así como está, lo estaba intentando, creo que usar en la Toad Hell, bueno, cuando hacía la Toad Hell. Pero revisemos, ¿por qué no? Una vez más estas cosas. Es una guía, pues, ¿no? Este tipo está clasificado como defensa, cosa que está bien puesto que pega con defensa. Y para hacer un adfire de tipo defensa, todo está bien. Obviamente, solo, digamos, con la excepción de su speedbase puesto que debería ser mínimo de 100 para arriba. Pero aún así, su defensa base también está muy buena, ya que 800 a más sí es digna de un adfire que está clasificado, por supuesto, como defensa. A ver, en cuestión de los skills, pues sí, hace años que lo tengo, es por eso que está esquileado a full. El básico se llama Rayo de Hielo, dispara una flecha de hielo al enemigo. Y pensar que el skill básico de los dragones era hasta aquí nada más. Este ataque causará más daño según tu defensa y pensar que esta cosa antes escalaba según su ataque. Con los skill ups simplemente aumenta más el daño nada más. Ahora en el segundo skill llamado Nevada, ataca a todos los enemigos con una tormenta de hielo, infligiendo daño proporcional a tu defensa y congelándolos por un turno con un chance del 60%. Aumenta el efecto de congelación hasta dos turnos con un 60% de chance si atacas al enemigo congelado. Esta cosa hace tiempo no la tenía puesto que sí fue un bufeo ligeramente decente. Con los skill ups hace más daño y el chance para poder congelar aumentaría hasta un 80%, ¿no? Qué lástima que no sea de un 100%. Y bueno, pues sí, también un turno menos en el cooldown que sería hasta tres turnos. Pasemos ahora al tercer skill, el cero absoluto. Ataca a todos los enemigos con un ataque que inflige daño proporcional a tu defensa para congelarlos otra vez durante un turno. Y establece, no, acá debe ser restablece, bueno, en sí es simplemente que les baja la barra de ataque a cero. No se procederán, como que no se procederán, esta palabra existe, no sería más bien, no se producirán golpes oblicuos si la defensa del enemigo es la mitad o inferior a tu defensa. Obviamente es por eso que el tipo S está clasificado como defensa, ¿no? Y en cuestión de los skill ups aumenta más el daño y un turno menos en el cooldown que bajaría hasta cuatro turnos y está bien. Finalmente, nunca pude entender por qué el tipo este deberá tiene un líder skill de 33% de HP global, siendo que él está clasificado como defensa. Lo digo así porque ni uno solo de la familia tiene líder skill de defensa. Zairos tiene líder skill de ataque. Yamayor tiene líder skill de speed. Este tipo de acá será, tiene líder skill de tasa. Y el de acá creo que tiene líder skill de resistencia, cosa que está muy mal. Ahora, si estos tipos estuviesen bien con sus líder skill, el de acá yo opino que él debería tener líder skill de HP, aunque tasa también está bien. Yamayor, por supuesto, está bien que tenga speed. Zairos está bien que esté con ataque también, por supuesto, aunque podría estar o con precisión o con tasa. Pero obviamente sería que Vera tuviese líder skill de defensa, ¿no? Porque diablos HP, o sea, no está mal, pero mucho mejor sería defensa. Con el despertar, el tipo este despierta con precisión 25%. Está bien, a pesar de que el básico pues no aplica ni un solo tipo de debuff. Tanto el segundo skill como el tercer skill son muy parecidos, puesto que ambos congelan. La principal diferencia, por supuesto, es que esta cosa puede congelar hasta dos turnos. Y esta cosa de acá no, pero baja la barra ataque a cero. Y por supuesto, no hace glancing, pero con una conexión. Esta cosa de acá sí. Bueno, en cuestión de las runas, creo que no se me ocurriría otra forma de runear a Verad. Puesto que algunas personas hace años me acuerdo que lo runeaban con Esper. Cosa que creo que no tiene ningún tipo de sentido. Siendo que ya de por sí, el skill 2 y el skill 3 hacen un buen control. Pues obviamente está bien que esté con bio. Ahora viene el tema acá. ¿Qué cosa le colocas en slot 2, 4 y 6? Yo en particular le puse así, speed, defensa, defensa. Y estos son los números que tiene. Puesto que una vez más en la toda G, tampoco hace falta que tenga super stats. En los artefactos creo que también le puse simplemente defensa, defensa. Y ni siquiera creo que me percaté de lo que está acá. Acá sí le puse, por ejemplo, precisión skill 3 porque así puede congelar con más chance. Y ahora, bueno, siendo que quiero revisar cómo pegaría el tipo S si es que lo hermanas como un nuker de tipo defensa. Así como, pues, no sé si fuese un copero bulldozer. Quiero revisar de cuánto es su multiplicador puesto que hace tiempo seguramente lo vi, solo que ya no recuerdo. A ver, el básico escala tanto con ataque como antes, por supuesto. Pero ahora también escala con defensa, es de 1.7 de su ataque, 2.9 de su defensa. El segundo skill 3.6 según su defensa es algo bajo la verdad. Y su tercer skill tiene un escalado de 5 según su defensa. Para ser global creo que no está nada mal. Pero bueno, antes de revisar cómo pegaría el tipo S, por ejemplo, vas a ver acá cómo este desgraciado hace un buen control. Bueno, en este caso en las torres sería una muy buena opción, digamos. Bueno, no lo mejor quizás, pero una de las mejores opciones para un novato puesto que tiene buen control. Por ejemplo, ahí baja la barra de ataque. Bueno, obviamente te pueden resistir de acuerdo a tu precisión versus la resistencia de tus enemigos. Y ahora, siendo que varias de estas tipas ya están congeladas, solamente una me faltó acá. Este congelamiento pasaría con suerte, por supuesto, a hacer dos turnos y no un turno. Vamos a ver ahí, creo que sí lo hice, por ejemplo, acá. Acá también está. Y acá sí falló porque asumo que me sacó res, acá también. Pero yo creo que Verath siempre o casi siempre va a ser armado como si fuese control. Creo que nunca en mi vida, o bueno, muy pocas veces he visto que el tipo S esté armado como si fuese nuker. Por ejemplo, acá pues tenemos otro de tipo control. Solo que 100% de precisión me parece ya demasiado. Acá, por ejemplo, tenemos otro que también está así un poquito mejor, la verdad. A ver, tiene presa aquí. No, de hecho, solamente tiene esta precisión en los subestats, pero también está bien. Acá, por ejemplo, este tipo tiene más defensa. Creo que le habrá puesto defensa, 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 pero con su speed. Ah, no, acá tiene buen speed, o sea, perdón, buena defensa, pero acá está con speed como principal. Y por lo que te das cuenta, pues, la gran mayoría siempre lo va a reunir así, ¿no? Speed, defensa, defensa y con buena precisión, puesto que lo único que quieren con Verath es simplemente hacer un buen control y nada más. Por ejemplo, acá también tiene buena defensa. Y obviamente también sin descuidar su HP, puesto que eso también importa para que sea algo más tanque. Pero bueno, ahora dame el chance para poder ver si es que lo puedo armar como si fuese un núcle de defensa. O sea, defensa de esa defensa y específicamente, si se puede, con Rage más, no sé, Guard. Bueno, así me quedó. Lastimosamente me falta quizás mucho más de ese, podría ser, por ejemplo, 230 más. La defensa extra sí está bien. Y por supuesto quise buscarle lo más cercano al 100% de tasa. Ahora, por ejemplo, si es que quisiera usarlo acá, seguramente o me va a ganar en speed. No tanto por Tiana, sino más bien por el tipo este, ya que como tiene muy poca speed acá extra, seguramente sí me va a cortar el turno. Ya que si es que tú quisieras usar a un Verath para atacar en arena, haciendo que su tercer skill no saca Glancing Heat. Obviamente, pues, acá mínimo su speed extra debe estar por encima de más 100, pero por supuesto sin descuidar los demás substats. Pero aún así, una vez más, quiero intentarlo. Ahora que lo pienso, acá en lugar quizás de la cucharona de agua, podría intentar llevar a Megan. Pues no, siendo que este tipo bufea tanto el ataque como la tasa. A ver, acá por supuesto está bien, pero acá ya me van a cortar el turno. A ver tú, hagas más turnos. Gracias, gracias, gracias. Demonios. Siempre tienes que hacer una porquería. Bueno, acá mato esto. Bueno, desmonto a la tipa. A ver, vamos a revisar el daño que haríamos, por supuesto, acá. Y quizás acá, pero lastimosamente, este tipo está con Will. De hecho, me pareció no haber tan, digamos, un gran daño, ¿verdad? Creo que solamente vi un 16k acá nada más. Es que también, pues, es como si estuviésemos llevando a un Nuker que no está con el buff attack, ¿no? Siendo que esta cosa, por supuesto, escala con defensa y no con ataque con el tercer skill. El problema es que sí, pues, ya me jodí. Además de los turnos extra que hicieron estos tipos. Ahí quizás, entonces, vas a resolver tus dudas en cuanto a cuánta spi se requieren en arena para atacar para que no te corten el turno. Maldita sea, porque siempre hacen un turno extra. A ver, entonces, quiero asumir que esta vez sí, en lugar de sacar unos 15k, sacaré cuánto? Unos 20k por lo menos, pero aún así me parece poco, ¿eh? Bueno, de hecho, ahora sí, acá vi unos 37k, pero obviamente la tipa esta es muy flaca. Ay, como siempre, haciendo turnos extra, aun cuando están en estado de... Clásico, ¿no? Es tunear, congelar, dormir a tu enemigo. Es darle un cochino turno extra. Maldita sea, a ver, congela a los dos. Bueno, no, solamente a uno nada más. Aunque quizás con el veneno se muera. Bueno, al menos con esta cosa se muere. Ya muérete. A ver, busquemos a otra defensa. Acá me va a ganar seguramente por este tipo de acá. Pero aún así, a ver, quiero arriesgarme porque si está con Swift seguramente puedo hacer algo más. A ver, ok, menos mal. Si estaba con Bio, bueno, quién sabe, ¿no? Quizás metía el tercer skill para luego meter el segundo skill. Ahí sí me podía joder. Aunque ahora que lo pienso, acá está el gordo este de acá. A ver, no hagas turnos extra. Todos, turnos extra. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, también ahí es mi culpa por no hacer que el tipo ese... A ver, ni siquiera vi el daño que hice. El problema también, pues acá, es que no le saqué el cochino rompedefensa. Porque se liberó. Así que mejor, ¿sabes qué? En lugar de ver el daño nada más, mejor le voy a colocar fácil un slot 2 de Speed. A ver, esta vez está de esta forma. Lastimosamente perdí mucha tasa. Gané algo de Speed, pero obviamente perdí también buena defensa. A ver, esta vez está así. No le aumenté mucha Speed, pero quiero ver si es que es suficiente o no. ¿Cuánta Speed tenía hace rato? Creo que solamente tenía unos más sesenta y tantos, ¿no? Ahora, pues, solamente me parece que gané unos 20 más nada más. Ya que estoy con más ochenta. A ver, acá, por favor, no quiero que me corten el turno. No hagas turnos esta gracia, ¿no? Acá, pues, sí. Te das cuenta que debo estar quizás por encima siempre de más cien para poder atacar en arena. A ver, obviamente, siendo que acá no estamos con slot 2 en defensa. Seguramente voy a pegar, no sé, máximo unos veinticinco acá. Me parece haber visto que contra Vanessa le saqué unos veintiocho K. Si es que no estoy mal, pero tampoco es la gran cosa. El problema es que, Verath, si te das cuenta, pues, no es un monstruo que debas usarlo para acliviar. Mucho menos acá en arena. Entonces, más o menos, ahí te das cuenta que, pues, la gente creo que no usaría a Verath para nukear. Puesto que sus skills se prestan mucho más para el control. Y, por ejemplo, ya para acabar, acá tenemos a una Molly. La cual ya sabes que saca esa cosa de los Glancing. Y, obviamente, pues, acá Verath, siendo que tenemos supuestamente más defensa, no tendríamos que hacer ese cochino Glancing. Pero, por supuesto, no quiere decir que la tasa sea asegurada, ya que no tenemos el cien por ciento. A ver, creo que sí, ¿no? Me parece que solo un crítico habré hecho acá. Pues, no, seguramente en la tipa esta. Porque en estas cosas acá sí no hice críticos. Creo que solamente vi un once mil nada más, algo así. Y es así como el Federico jamás usaría a Verath para atacar. Bueno, pues, entonces, creo que ahí te diste cuenta que, Verath, armado como nukear no vale la pena. Creo que es más inútil, inclusive, que esa cochinada llamada apénice. Una vez más, si tú eres novato, debes usarlo principalmente en las torres, puesto que el tipo este sí que tiene un buen control. Bueno, yo me voy, pero, por supuesto, salúdame a Contuas, que ojalá a ellos sí le dé la apendicitis. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!